que tengo en la línea y platicando a Alejandro Rojas Díaz Durán, que es un aspirante a la presidencia nacional de Morena. Te saludo, querido amigo. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenos días. Buenos días, Pedro. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Igualmente. ¿Cómo te tratan en Morena, Alejandro? Porque yo veo así como que te traen, como que se agachan y se van de lado. Bueno, mira, yo he liberado una batalla interna dentro de Morena porque habemos dos visiones que al mismo tiempo son visiones de partido, pero también de país. Hay una visión de unos compañeros que tienen una visión muy de izquierda radical, que tienen derecho a tener esa visión, pero son los que controlan este movimiento, que es el más grande en la historia contemporánea del país y de América Latina. Y luego vemos el otro, una ala, que somos mayoritaria, que somos demócratas, progresistas, venimos de la izquierda, pero vemos hacia el futuro y vemos que México tiene la gran oportunidad de iniciar la transformación de un régimen político, pero incluyente a todos. Porque ganamos la presidencia de la República, Pedro, discurso de conciliar a México, de pacificarlo, de sumarlo a todos los mexicanos, de hablar con todos los actores sociales. Y precisamente eso nos hizo ganar porque nos colocamos, y también el propio presidente López Obrador en su momento, se lo colocó en el centro político de vanguardia del país y logró ese amplio consenso de 30 millones de votos. Precisamente ya en el poder lo que ha ocurrido es que esta pequeña ala, que es esta izquierda radical, ha empujado, ha girado y ha, digamos, radicalizado también al propio gobierno o figuras del gobierno, pero eso ha provocado la polarización del país. Nosotros pensamos que Morena tiene que ser el movimiento partido del siglo XXI, el primer partido del siglo XXI y no el último partido del siglo XX, pero sobre todo tiene que ser el constructor de la reconciliación nacional para iniciar en serio la transformación del régimen político y del modelo de desarrollo económico. Las dos cosas tienen que complementarse. No puede haber un gran cambio político, sino hay un gran cambio en el modelo de desarrollo que justo el tema de un cambio político y económico es que haya menos pobreza, menos miseria, más oportunidades, más desarrollo, más prosperidad, más crecimiento, más empleos y más consumo. Es decir, no hay Estado moderno que pueda sobrevivir si no tiene una expansión en su mercado y si no tiene también la inclusión de todos los sectores productivos y para eso hay que sembrar mucha confianza, que es lo que creo que nos está faltando abonar para que vayamos a esa verdadera reconciliación nacional. Ahora, Alejandro, tú eres un hombre, yo te conozco de tu trayectoria, eres un hombre, sí eres un hombre de una izquierda razonada. Ahora, yo te lo digo como análisis. Yo he visto que quien ha polarizado y sobre todo fíjate a las fuerzas económicas del país, el propio presidente de la República ha segmentado a un sector de la población que es el que invierte, el que tiene la lana, el que mueve, el que toma decisiones, el que mueve la economía y la ha hecho a un lado, por un lado. Y por otro lado, tú bien hablas, sí hay que generar confianza y pienso que las políticas públicas de este gobierno han generado lo contrario, cancelando un aeropuerto como el internacional de la Ciudad de México, que ya estaba en un Estado muy avanzado, cancelando reglas de algunas de las inversiones clave como inversiones en gas o inversiones mineras o inversiones en empresas cerveceras o en empresas de plantas de amoníaco que han incluso ocasionado quejas de la Unión Europea, de los Estados Unidos, de Canadá, que dicen, oye, no me cambies las reglas, porque ¿dónde están las rondas? ¿en dónde están los programas de ecogeneración? ¿en dónde están las energías limpias? Pareciera como exactamente lo que tú estás diciendo es lo que está haciendo mal el presidente. Bueno, por eso quiero ser presidente nacional de Morena. Mira, yo tengo décadas en la política, tú lo sabes. Sé cómo, digamos, generar movimientos. Morena tiene que ser el equilibrio y tiene que ser también un contrapeso democrático del propio gobierno de la República, porque tiene la responsabilidad Morena de trascender este cambio, porque esto ya inició, lo que le llamamos la cuarta transformación ya inició. ¿Qué tenemos que hacer? Evidentemente, ayudar de nueva cuenta a reubicar y volver a centrar las políticas públicas y también al propio gobierno, porque efectivamente dejamos de tener esa convocatoria para incluir a todos los sectores sociales. Tú hablas del aeropuerto. Fíjate que había un planteamiento en campaña de que el aeropuerto internacional que se estaba construyendo, incluso se pensó en la posibilidad de concesionarlo. Luego se dejó esa idea y yo conozco del tema, Pedro, porque fui secretario de Turismo de la Ciudad de México con Marcelo Ebrard y conozco el sector turístico y, por ejemplo, ahí ha fallado el secretario de Turismo del gobierno federal Torruco, porque no le ha dicho la verdad al presidente. México no necesita un aeropuerto más. Necesita dos hubs aeroportuarios, dos hubs aeroportuarios que además los tiene que hacer el sector privado. Todos los que me escuchan saben la diferencia entre un hub aeroportuario y un aeropuerto, Pedro, que en el mundo viajan al año 1.400 millones de turistas en el mundo, que derraman dinero, consumen, de esos 1.400 millones de turistas mundiales, México no recibe ni siquiera a un 2%. México debería tener dos hubs aeroportuarios, uno en la Riviera Maya para estar compitiendo con Dubái y eso lo tiene que hacer el sector privado para quitarle competencia a Panamá y tiene que hacer otro hub en la región centro del país. El aeropuerto que está haciendo el gobierno federal está bien, puede servir, pero no nos va a servir para detonar el desarrollo de los servicios turísticos y de toda la economía que impacta incluso por la gastronomía, al campo, a la ganadería, a la pesca. Necesitamos urgentemente modificar el eje de nuestra economía, Pedro, y para eso Morena tiene que proponer y el presidente tiene que escuchar a su partido. Mira, yo estoy proponiendo que invitamos la pirámide de ingresos del gobierno federal. Las remesas es el primer lugar, no puede seguir siendo las remesas el primer lugar de divisas. Tienen que ser las divisas que ingresen del turismo porque estas generan empleo y detonan muchos negocios, comercios, ayudan al artesano, al campesino, al pescador, a toda la cadena. Son más de 36 industrias. Tenemos que sí ver las oportunidades de la energía limpia, pero tenemos que hacer un planteamiento. Lo que se están revisando son los contratos porque también hay que reconocer que hubo mucha corrupción en la asignación de los contratos. Yo estoy también a favor de ver hacia el futuro y las energías limpias es el futuro. Simple y llanamente el petróleo se va a acabar tarde o temprano. Tenemos nosotros que buscar y pensar a México de aquí a 30 años mínimo, hacer un plan al 2050. Y yo, como presidente nacional de Moderna, lo primero que voy a hacer son foros precisamente para poder construir una agenda, la nueva agenda del siglo XXI, del país, pero con todos los sectores sociales. Por ejemplo, yo te diría, tú hablas de la confianza y todos hablamos de la confianza. La confianza es algo que los gobiernos tienen que estar cotidianamente, todos los días, goteando. Tienen que estar siempre poniéndole confianza al país por todas las razones. Y para ello necesitamos tener una agenda que sea consensada, que todos la acojamos como propia. Y fíjate que la pandemia, Pedro, y los millones de personas que te ven, nos da una gran oportunidad de cambiar el paradigma de la economía en el país. Ya cambió la pandemia al mundo, cambió el comercio, cambió la economía, cambió prácticamente todo. Es otro mundo después de la pandemia. ¿Qué hacer en México para reactivar la economía? Ahorita a la gente lo que le importa es qué va a comer, dónde va a trabajar, cómo va a hacer negocios, cómo volver a recuperar lo perdido y cómo volver a reencauzarnos en el desarrollo. Yo estoy proponiendo tres cosas, Pedro, para que ustedes la analicen. Porque yo, presidente Morena, voy a convocar a hacer esos foros y a generar una propuesta amplia de consensos para que el presidente la considere. Porque el presidente López Obrador también tiene que escuchar a su partido y el partido tiene obligación de trabajar con la gente y con todos los sectores. Porque nos hicieron ganar las clases medias, nos hicieron ganar los pequeños y medianos empresarios, nos hicieron ganar los profesionistas, nos hicieron ganar los ganaderos, los agricultores, todas las gente nos hicieron ganar. Entonces, todos necesitamos contribuir a esa agenda. Propongo tres cosas muy sencillas. Que analicemos con seriedad y tengo un consejo técnico de expertos, doctorados en economía, que no tienen filiación partidista, sino son expertos, que yo les planteé el tema de cómo aprovechar esta pandemia de oportunidad para relanzar a México económicamente y recuperar. Primer punto, disminuir el impuesto sobre la renta al 20%, bajarlo al 20% para incentivar las inversiones y que generen empleo. ¿Qué es lo que preocupa en este momento? Me encanta. Segundo, la disminución del IVA al 10% y generalizarlo en todos los productos para incorporar a toda la economía informal y que ya no haya pretextos. El 50% de la economía de este país o más está en informalidad y no tiene seguridad social. Tenemos que darle seguridad social. Me encanta. ¿Tercero? La tercera. Tiene que tener el gobierno una propuesta, un proyecto de coinversión público-privada y social para el desarrollo regional en infraestructura pública para invitar a todos a detonar las diversas regiones del país con inversión pública-privada. Y finalmente, México puede conseguir en el extranjero, hay fondos internacionales, la Banca Europea, están los bancos centrales. El Banco de México tenemos que fortalecerlo para que también pueda financiar el desarrollo a tasas competitivas. México puede traer y puede no endeudarse, pero sí puede puentear créditos que sean bastante accesibles para inyectarle a la economía y a todo el sector productivo con estas tres propuestas anteriores. Y yo te garantizo que lo que va a haber en México es una gran oferta de empleos, va a haber empleo bien remunerado, vamos a expandir el mercado de consumo y evidentemente empieza de nueva cuenta caminar la economía y eso, Pedro, finalmente ¿para qué lo estoy haciendo? Porque necesitamos recaudar yo estoy seguro si bajamos los impuestos no va a haber pretexto para no pagar y segundo vamos a recaudar más para financiar a los programas sociales que lo que importa es ayudar a los más pobres de este país. Pero ¿cómo lo vamos a ayudar? Pero estarás de acuerdo primero hay que producir ahora mira se me acaba el tiempo nada más decirte Alejandro esos tres puntos que acabas de decir a mí me harían votar por ti pero sin ninguna duda yo pienso que lo que estás haciendo es es progreso es una estoy completamente convencido que esto es producto de un análisis económico profundo la baja el estímulo a la inversión en fin yo creo que nadie tiene la idea que tú tienes ahora yo veo que hay un mandato y viene de arriba y es de el presidente con permiso en Morena es el presidente de la república es decir entró Jekol Polensky como interina después después llegó este pobre de Ramírez Cuellar como chivo en cristalería como interino de la interina pero Morena sigue teniendo un mandato y es del presidente de la república que no se me hace nada nuevo tú y yo no somos nuevos en esto el presidente en funciones por lo general maneja al partido político yo veo que hay un presidente en funciones que se está radicalizando y que no está permitiendo estas medidas progresistas tuyas que desde mi punto de vista son las que harían viable a Morena pero pues este querido amigo espero que la sensatez gane con estas propuestas ya me ganaste o sea ya no hay ni que discutir yo creo que tienes toda la razón ahora este nada más rubrico con esto oye cuando dijiste cuando dijiste Alejandro vamos a proponer hacer Tabasco de López Obrador era broma ¿verdad? bueno deja que contestaste la primera mira voy a ganar Pedro y Morena es el reflejo de la pluralidad política del país y yo también voy a hacer una consulta ojalá ojalá voy a hacer una consulta popular porque además el presidente sí respeta lo que dice el pueblo yo voy a hacer una consulta muy seria sobre estos temas y foros muy serios porque tenemos que reencauzar al país y es una gran oportunidad segundo el tema fíjate que yo he estado he viajado por todo el país tengo muchos años este año y medio yo me dediqué precisamente a desmantelar jurídicamente un estatuto de Morena que estaba pensado como partido de tufo estalinista muy autoritario muy vertical muy faccioso logramos desmantelar abrir la elección y me he dedicado año y medio a recorrer México le llamo la ruta de Andrés porque voy desde abajo y con la gente la verdad es que yo voy abajo a escuchar a la gente yo lo que digo y ve a todos lados no veis nada más abajo ve a todos lados pues es que no voy es que también junto con empresarios a ver déjame decirte que prácticamente conozco a todos los sectores y me siento con todos los sectores sociales obviamente con empresarios también pero también te debo decir que en el caso que me estás preguntando en Tabasco hay un todavía queda la secuela acuérdate que Andrés Manuel López Obrador fue dos veces candidato a gobernador y dos veces le robaron la gobernatura sí pero eso no hace eso no hace perdóname amigo eso no hace que hagamos del estado el Tabasco mira hay un mandato que tú y yo conocemos que es digamos es subyacente al proceso constitucional no le pongas el nombre a un estado de una persona que está viva por Dios no pero no lo dije o a menos de que sea hasta que se muera ya cuando se muera pues a lo mejor sí valdrá la iniciativa pero mientras tanto no sí efectivamente no es para ahorita déjame decirte que además es una propuesta que los propios tabasqueños la mencionan y que yo lo que dije bueno si ustedes quieren eso hay que proponerlo en el Congreso tienen que recolectar firmas y esto tiene que ser hasta después ahorita no se puede hacer porque no le gustan los homenales es como señorita te digo imagínate Puebla de Bartlett no 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 mira no 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 te mando un abrazo Alejandro Rojas Díaz Durán nada más te digo una cosa ya nos dejaste con el buen sabor de tus propuestas se me hacen extraordinarias y espero que no tengan que tomar el INE espero que el INE entienda que tiene que ser democráticamente instalado y espero que el presidente escuche tu postura porque se me hace la más razonable que he escuchado de cualquiera de los aspirantes de los treinta y tantos aspirantes que hay en la presidencia de ese partido político te mando un abrazo querido amigo tendríamos que platicar más adelante claro que sí pedro muchas gracias por el espacio buenos días a todo tu auditorio muy gentil que te vaya muy bien y les voy a ganar vas a ver hasta luego pedro hasta luego tabasco de lópez orador no mameyatum al melons tempore diría marco tulio cicerón no mameyatum no mameyatum no mameyatum ¡Gracias!